Amén. 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 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oremos por un incremento en las virtudes de fe, esperanza y caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas en tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarás del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios que vamos a contemplar son los misterios luminosos. Primero misterio, el bautismo de Jesús en el portal. Entonces aparece Jesús que viene de Galilea al portal donde Juan, para ser bautizado con él. Salió luego del agua, y en esto se vieron los cielos, y vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Te pedimos, Virgen Santísima, por todas aquellas almas que en el momento de su bautismo, el Señor eligió para seguirle más de celda en la vida religiosa, oh sacerdotal. Te pedimos por tu intercesión, que todos los que han recibido esta gracia, sepan abrir su corazón y darle una respuesta a Dios Padre. En tus manos, Señor, ponemos a todos nuestros bienhechores que Dios continúe bendiciendo. Te pedimos, Dios, te pedimos por la recuperación de Armando Rivera, y el eterno descanso de Steven de Tancur. Por las necesidades de María Beatriz Macías, por las necesidades de María Beatriz Macías, por la sanación y la sedud de Están y Flores. Por el eterno reposo, Señor, de las almas de Estela María Rodríguez, Firena Espinosa, Mari González Espinosa, Florentina García. También, Señor, reperemos por la salud y recuperación de Martina Escoto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y legranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendita eres entre todas Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparo a la Gran Señora, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevá todas las almas al cielo, y ayude especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. En el segundo misterio contemplamos la zona cercana, la autorregulación de Jesús. Amén. Se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitada también a la boda de Jesús con sus discípulos. Y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le decía Jesús su madre, no tiene vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él nos diga. Te pedimos, Virgen Santísima, que medíes para todos aquellos que serán llamados a la vida religiosa o sacerdotal, la gracia de la fortaleza, que sepan obedecer a Jesús, dándoles su entrega generosa. Te pedimos de ser camines y guíes, y que al igual que los sirvientes de Cana, sepan escuchar sin temor tu voz que les dice, haced lo que él nos diga. Te pedimos, Señor, por el bienestar y la salud del Padre Daniel García, por la salud de María López, por la recuperación de Dolores y Moreno, y el eterno descanso de Gélez Oduay. También, Señor, en tus manos el eterno descanso de Germán Vázquez. Continuamos pidiendo a ti, Señor, por la salud de Ana Trejo, también por la salud de Carmen y Jorge Ortega, por las necesidades de la familia de San Sal, por la salud, Señor, del Padre Gustavo, de José Salvarado, de Código Mercado. Y tus manos, Señor, en el eterno descanso de Sergio Acosta, Brenda Goli, Scuder Goli, Candelaria Caderón, Irma Morales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevá a todas las almas al cielo y ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. En el tercer misericordia contemplamos la prejudicación de Jesús y la llamada a la conversión. Marchó Jesús a Galilea y proclamó la verdad nueva de Dios. El tiempo será cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertidos y creen en la verdad nueva. Llegan a Caparnamón y le vienen a traer a un paralítico. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abren el techo. Y a través de la apertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yo hacía el paralítico. Viendo Jesús, la que ve y Dios dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son terminados. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Te pedimos, Virgen Santísima, que levantes muchos jóvenes generosos, quienes a la necesidad de sus hermanos abra su corazón a la entrega total. Pediales la gracia de un cielo ardiente por la predicación de la Virgen y por la salvación de las almas. Te pedimos, Señor, por la salud de María Rodríguez, Teresa Martínez. Así de Cisar Zurita, José de Jesús, López Martínez, Pedro Canela, Héctor Contreras, Ronaldo H. Contreras. Y también, Señor, te pedimos por el eterno descanso de Teresa Rojas. Por todos y cada una de las personas, y todos los bomberos, y todos los equipos que están tratando de mitigar los fuegos en los bosques, especialmente por dice el sal ciego. Te pedimos también, Señor, por todas las personas que no tienen empleo, para que lo consigan, especialmente a aquellos que no han perdido el caos de la pandemia. Y continuamos orando por la salud de Antonio Rodríguez, las necesidades de Cindy González, la salud de Faustino, ávidas, las necesidades de Gíndale Galito, y que en tu gracia nos permitas continuar siendo instrumentos de tu paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, apárenos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y ayuda especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. 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 Señor, Señor, de una manera muy especial por todas las personas que trabajan en los hospitales, cualquiera que sea el trabajo que ellos dan, por tu protección, por las necesidades de Serena de la Torre y su familia, de Josefina Macías y su familia, por todos los que trabajan tan bien en los ancianatos, Señor, y por los ancianitos que viven ahí. Por la salud de José Salcedo, Señor, pedimos que continúes sirviendo a tu Santo Espíritu, sobre todo los doctores y científicos que buscan la vacuna para el COVID. Te pedimos por la salud de Ernest Menas, la recuperación de la hora de flores, las necesidades de Medio Segovia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. En el quinto misterio contemplamos la institución de la Eucaristía en la última cena, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo, Tomad, comen, este es mi cuerno. Tomó luego una copa, y dando las gracias, se las dio diciendo, Bebed de ella a todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Te pedimos, Virgen Santísima, que derrames en muchos corazones la gracia de la entrega generosa, que te haga que va más allá, que se da hasta el extremo. Te pedimos que despiertes en todos aquellos jóvenes que serán llamados a la vida religiosa, un fervor y amor por la adoración eucarística, a los desde ya, adoradores de la Eucaristía. Te pedimos, Señor, por las necesidades de Claudia y su familia, las necesidades de Almunfo Guadalupe Cavazos, por la salud de Mr. Rey y Mr. Guadalupe, por las necesidades de Raquel Valencia, por su tío Estén y su familia, por las necesidades de las familias y amistades de todos aquellos que se unen a nosotros en oración por este medio, por las necesidades de la salud de Albertina y Jaro, por las necesidades de Antonio Rodríguez y todos sus hijos, nietos y bisnietos, especialmente por su salud. Te pedimos por todos y cada uno de los estudiantes de nuestra Escuela de Resolución, por sus papás y todos sus familiares, por las necesidades de todos y cada uno de nuestros maestros, que tú mejor que nadie conozca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. 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 ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina recibida sin la mancha del pecado original, ruega por nosotros. Reina llevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogimos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos de nuestras necesidades. Antes de mí, líbranos siempre de todos los pedidos, oh Dije gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos lindos en el pasado y merecer las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos por un incremento, perdón, por las necesidades del Santo Padre Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia y llores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enseñanos a todos en la iglesia a amarlos unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección. Manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Ave María Purísima, sin pecado originar con su vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el cielo y en la tierra hace por siempre. bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra hace por siempre. Bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En el cielo y en el cielo y en la tierra hace por siempre. Bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Amén. Bendito y alabado. El corazónро tenencia. Bendito y alabado. El corazón offの earth hace por siempre. Bendito y alabado. El corazón clicked. El corazón y en elrezcoakan. Más flye, menos recluso con su vida. Gracias por ver el video.